Más de 1.500 panes han sido regalados por la comunidad cristiana desde una de sus iglesias, como lo refiere su pastor. Es una iniciativa de la Iglesia Cristiana, la Iglesia Centro Familiar de Adoración aquí en Barranco Bermeja, ha querido hacerse solidaria, entendiendo una situación como estamos viviendo ahora frente al tema del COVID. Lo que hicimos es abrir nuestros espacios, habilitarlos, en vista que no nos podemos reunir, pues seguimos siendo la respuesta, siendo provisión de parte de Dios para la comunidad vulnerable y hoy estamos haciendo pan una vez más. Ya hemos hecho más de 1.500 panes de la semana pasada, viernes, sábado, perdón, jueves y viernes y ayer, el lunes, hicimos también pan para regalar. Hoy estamos haciendo pan. Es una respuesta de Dios para la comunidad. Se ha expuesto la manera como se puede apoyar y también recibir de estos panes. También puede entonces acercarse a hablar conmigo y decir queremos hacer parte. Se puede de dos maneras. Una puede ser buscando gente que necesite el pan a quien nosotros se lo podamos entregar o también diciendo aquí hay un recurso, aquí hay un bulto de harina, aquí hay algunos de los ingredientes con los que se fabrica el pan. También hay otra campaña para llevar salud mental a quien lo necesita en esta época de cuarentena. Gracias. 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 Gracias.